El verano ya ha llegado al retiro, bueno, el verano no, lo que ha llegado es la primavera, una primavera especialmente cálida, lo que me lleva a estar encantado. Bien, no hace falta más que mirarme cómo voy, voy como en pleno verano, porque cuando digo que está llegando, que hace calor, es que hace calorcito del bueno, del rico. Así que nada, me he venido a dar un paseíto por el retiro, he aprovechado que había quedado con Alberto, hemos grabado un vídeo sobre el tema este del libro, de la contra de la revolución francesa, y digo, bueno, pues de vuelta a casa, qué mejor que grabar una la contra, no me diréis, y más en un enclado privilegiado como este. Como he viajado tanto el último mes, pues no me acuerdo cuándo hice la última la contra en el retiro, pero hace ya tiempo, vamos, que es mi lugar favorito para hacer este tipo de espacio, pero no ha sido posible, así que he tenido que ir haciéndolos a la contras pues donde he podido, a aeropuertos, a bordo de trenes, etc. Pero lo que os quiero hablar hoy, aquí desde la plaza de la República de Guatemala, que es esta, os quiero hablar del tema del desempleo, concretamente de los fijos discontinuos, y esto viene a raíz de una noticia que salió el otro día sobre Yolanda Díaz, que al parecer se ha medio inventado el número de fijos discontinuos que hay en España. Los que no sabéis lo que es un fijo discontinuo, pues ahora os lo explico, y los que sí lo sepáis, pues no hace falta que os diga nada, porque ya lo sabéis. Pero es una palabra que se dice mucho, esto, de fijo discontinuo, desde hace, aunque no sería fijo discontinuo, lo correcto sería decir indefinido discontinuo. Se dice mucho porque este tipo de contrato de indefinido discontinuo apareció con la reforma laboral de hace un par de años, y desde entonces se viene diciendo, y se temía ya antes de que entrase en vigor, que eso iba a ser un lugar en el que el gobierno iba a poder esconder a infinidad de desempleados. Es decir, un argumento perfecto, jurídico en este caso, para hacer trampas con las cifras de desempleo. Y todo indica, esto os advertí antes, y todo indica que efectivamente las están haciendo, porque contar fijos discontinuos no es precisamente fácil, así que basta con quedarse con la cuenta que más te interese, y ya, haces, digamos, creatividad contable con ello. Y es exactamente lo que está haciendo el gobierno. Con esto no digo que ya lo tuviesen calculado, pero, bueno, sí, no os engaño, esto lo tenían ya perfectamente calculado, porque son malos, pero no tontos. Entonces, lo que decía Yolanda Díaz, se lo dijo en el Senado, que realmente estaba, ya sabéis, el farcismo en los mercados, la derechona y tal, andaba obsesionada con esto de los fijos discontinuos, porque realmente eran muy pocos. que había solo 55.000 fijos discontinuos en España que no estuviesen trabajando, inactivos en este momento. Me han hecho, no es una duda mucho, evidentemente, porque se han puesto una, los economistas a trabajar, los expertos en el tema, y han descubierto que no son 55.000, sino que son 10 veces más. Así que, voy a terminar de contaroslo en este banco de aquí. La cosa, como veis, está paradisíaca hoy en el retiro, en todos los aspectos, pájaros que cantan, árboles con hojas, temperatura privilegiada, en fin, que todo el año debería ser así, sería el mundo perfecto. Pero, en fin, ya sabéis que esto está limitado a solo unos meses al año, y este ha venido demasiado pronto, lo reconozco. Es decir, no me hago ilusiones con que dure mucho más, como os decía antes, en la bici. Os decía también en la bici, que el tema de los fijos discontinuos está dando que hablar, y eso que llevan, el contrato como tal, ya tiene apenas dos años de vida. Todos, en alguna ocasión, hemos oído hablar de los fijos discontinuos, e incluso es posible que muchos de vosotros, o lo hayáis sido, o lo sois en este momento. Bien, para los que no conozcáis lo que es un fijo discontinuo, o un indefinido discontinuo, es ese tipo de trabajador que trabaja solo en ciertas épocas del año. De ahí lo de discontinuo. Hay ciertos sectores de la producción, se estilan bastante los fijos discontinuos. En el caso del turismo, por ejemplo, ya sabéis, esos hoteles de costa, que tienen solo clientela durante los meses estivales. Bueno, en el caso de los hoteles de montaña, de los de esquí, pues es al contrario, no es a la inversa. Tienen más clientela y más trabajo durante los meses invernales. También se da en la agricultura, pues para periodos en los que hay mucho más trabajo en el campo. En fin, la economía es compleja y no puede responder, como es normal, a criterios funcionariales. No puedes garantizar en un hotel de la Costa del Sol, que tiene una temporada alta. Se corresponde esencialmente con los meses centrales del año, en torno al verano, pues que en el mes de diciembre, en el mes de enero, haya clientela y por lo tanto es mejor cerrar el hotel. Ya su personal, camareros, cocineros, gobernantas, recepcionistas, etcétera, pues prescindes de ellos porque prescindes en sí de la producción. Cierras, cierras la fábrica, cierras el hotel, cierras el restaurante, lo cierras todo. O, en el caso de que se permanezcan abiertos, pues al haber mucha menos clientela, pues hace falta menos gente. Bien, pues se acusa el gobierno, y esto venía de antes, de ocultar la cifra de fijos discontinuos. Esto ya lo sabéis y hacer así trampa con las cifras del paro. Esto viene desde que empezó la historia de los fijos discontinuos. Yolanda Díaz, como os decía antes, en la bici aseguró el mes pasado que estaba en el Senado, a comparecencia ante el Senado, que el total de fijos discontinuos que se encuentran inactivos, que no están trabajando en este momento, que realmente son parados, aunque se les tenga como empleados. A lo mejor llevan parados desde el mes de septiembre, pero se les considera, a efectos estadísticos, se les considera empleados. Era de sólo 55.000 personas. No parece mucho. No es para... Vale, sí, 55.000 personas, pero no olvidéis que el país tiene 48 millones de habitantes, así que 55.000 no parece demasiado. Bueno, la cifra es, insisto, pequeña, y presumió mucho la ministra, y no sólo la ministra, también todos sus terminales mediáticos, de que el farcimo de los mercados se estaba haciendo de las suyas, haciendo fake news, bulos y todas estas movidas. El tema es que, por más que nos empeñemos, si fuese así, pues claro, 55.000 personas, digamos, que entra dentro de lo razonable, de lo aceptable. Si sólo hay 55.000 que están realmente parados, pero que se les contabiliza como empleados, pues no parece mucho. El problema es si lo comparamos con los estudios que se han ido haciendo desde entonces, que los que han salido ahora no son los primeros. Se ven haciendo desde el principio, pero claro, faltaba algo de perspectiva, ya que la figura de fijo discontinuo era bastante reciente. Pero el gobierno se agarra a ella, ya que, esta última, la de los 55.000, ya que es la que le da el Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística, pues es el típico mamotreto estatal, que, pues digo yo que fundado por Franco, como casi todo, que no le han aplicado la ley de memoria histórica, y cuyo presidente elige el gobierno. La presidenta del Instituto Nacional de Estadística está ahí, pues por lo que está ahí, porque la nombró concretamente Nadia Calviño, se llama Elena Manzanera, es una estadística muy... ella es estadística naturalmente. Bueno, ahí tuvieron al menos el detalle de colocar una estadística al frente del INE. Podría haber sido peor, podrían haber colocado como, en el caso de Correos, o podrían haber hecho como con Coldo, que le nombraron consejero de Renfe Mercancías, sin que tengamos muy claro que Coldo García Izaguirre sepa distinguir un tren de mercancías de uno de pasajeros. Pero bueno, Elena Manzanera se la trajo a Andalucía, y es, digamos, a efectos estadísticos, a ver cómo lo digo sin ofender, porque no es mi intención, ni mucho menos ofender a Elena Manzanera, pero digamos, muy casera. Es decir, que sabe realmente quién manda y quién la ha colocado como directora del centro. El hecho es que esto de los fijos discontinuos que están inactivos se ha convertido, y esto es un hecho, en uno de los secretos mejor guardados del gobierno. del gobierno del tío Antonio. Para el gobierno es importante ocultar esta cifra o mantener un misterio, un halo de misterio en torno a ella, porque así matan dos pájaros de un tiro. Por un lado, reduce la temporalidad. No veis, no hay apenas empleo temporal, que era una de las famosas lacras del mercado laboral español, que decían, no, tiene mucha, una elevada temporalidad. A mí esta obsesión con los contratos indefinidos siempre me ha fascinado. Yo soy de la opinión de que todos los empleos son temporales, en tanto en cuanto nuestra vida es temporal. Es decir, lo nuestro es necesariamente temporal. Todos. Mi trabajo como periodista en La Contra Crónica, El a la Contra y todas mis movidas, y ya veis, soy un trabajador autónomo, también es temporal. Llegará un momento en el que me jubile o me retire la parca, qué sé yo. Es necesariamente temporal. No hay nada eterno en esto. Lo importante es que haya trabajo de cualquier tipo, ya sea temporal o indefinido, pero que haya trabajo. Hay gente incluso que no tiene ningún problema tener empleos temporales. Lo que le interesa, lo que busca es que haya empleo, que si deja un empleo temporal, pues pueda encontrar fácilmente otro empleo temporal. Pero aquí hay una obsesión con esto de los fijos, de que te hagan fijo, de que te hagan indefinido, que ha terminado permeando en la mentalidad de todo el mundo. Y ya sabéis, la obsesión esa no. Hay mucha, la acusada temporalidad del mercado. Claro, el problema de ser temporal es que cuando se te acaba el contrato, pues no encuentras otro trabajo. Si encontrasen otro trabajo, no habría ningún problema. Pero bueno, ellos quieren ocultar la temporalidad. Y luego, por otro lado, bajan la tasa de paro, claro. La tienen ahora mismo, en un aceptable 10-12%, más o menos, que en comparación, que a ver, esto sería un escándalo en países como Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, un desempleo del 12%, pues considerarían que están en una depresión económica. Y habría protestas por las calles. Pero aquí estamos acostumbrados a esto y a mucho más. Es cierto que el desempleo en España va por barrios, es decir, es mucho más acusado en ciertas regiones, como puedan ser sobre todo el sur, tipo Andalucía, Canarias, Extremadura, y mucho menos acusado en otras regiones, como puede ser el País Vasco, Navarra, que tienen, por regla general, tasas de desempleo muchísimo más bajas. En algunas provincias españolas, como el caso de Ipúzcoa, la tasa de desempleo es históricamente muy baja. Pero bueno, el promedio nacional es eso, el 10-12%, y si nos vamos a desempleo juvenil, ya es altísimo. Es aproximadamente un tercio, o está de promedio un poco por debajo del tercio. Y si vamos a ciertas regiones del país, es muy por encima de un tercio de la población activa juvenil, no tiene empleo, y no tiene empleo muchas veces porque aunque lo buscan y lo rebusca, no lo encuentra. Y esto les permite, el nuestro es un sistema laboral enfermo, esto lo sabemos todos y lo es desde siempre. Mira, aquí habría que preguntarse por qué, por qué gracias a esto de los fijos discontinuos consiguen matar esos dos pájaros. Reducir la temporalidad y reducir también de manera sensible la tasa de desempleo. Pues sencillo, es fácil de responder. Los fijos discontinuos figuran como empleados indefinidos. No están oficialmente en el paro, pero realmente muchos de ellos están de brazos cruzados, es decir, están sin trabajar, incluso cobrando una prestación en muchos casos, pero están en su casa. Muchas veces estos fijos discontinuos en ese periodo se buscan otro trabajo y a veces lo encuentran y trabajan de otra cosa. Pero no figuran, los que están en el, muchos de ellos que están sin trabajar, no figuran como tal. Figuran como empleados aunque se pasen seis meses, siete meses al año sin un empleo remunerado. Bueno, por eso se inventaron esto de los fijos discontinuos en la reforma laboral del año 2022. Es decir, desaparecía el empleo temporal, o mucho empleo temporal por lo menos, y se sacaba gente de la estadística del paro, que es una estadística que a los gobernantes les da pavor, especialmente a los del Partido Socialista. Sus otras dos grandes experiencias, grandes periodos en el gobierno, en la época de Felipe González primero y luego posteriormente la de Zapatero, vinieron marcadas por sendas crisis económicas al final de cada periodo. A Felipe González le castigó mucho la crisis económica del 93-94. Perdón, pero hay mucho polen. Y a Zapatero, en fin, acabó con él la crisis del año 2011. Vamos, el año 2008 o 2011, que eso era la crisis del nunca acabar, y en el año 2011 ya decidió que se terminaba yendo con unas tasas de desempleo altísimas. Vamos, que en el Partido Socialista es algo que tienen aquí detrás. Saben que como el desempleo se vaya muy alto, pues si tengan que lidiar con cifras que se van por encima del 20%, lo tienen difícil. Pero es un hecho. Cada vez que han gobernado los socialistas, en cuanto llega una crisis económica o vienen maldadas, se esmeran en empeorarla. Sucedió con Felipe González, aunque Felipe González eso sí. En tiempos de Felipe González, en el 95, se practicaron algunas reformas que luego empezaron a hacerse en aquel entonces, que luego ya continuó José María Aznar y que sentaron muy bien a la economía española y al mercado de trabajo. En el caso de Zapatero no fue así. Prácticamente todas las medidas anticrisis que tomó, más que anticrisis, fueron medidas pro-crisis. Intensificaron y empeoraron todavía más de lo que ya era la crisis aquella. Y al igual que la del 93 me pilla un poco lejos, yo era un estudiante universitario y no lo vivía como trabajador. La del año 2008, 2009, 2010 sí la recuerdo a la perfección, porque yo no solo ya era un trabajador, sino que además era periodista y además en esa época periodista económico, por lo tanto la seguí muy de cerca. La pude y hasta me terminó castigando a mí personalmente, porque el periodo con el que trabajaba terminó cerrando y me vi en la calle. Esto ya fue el final. El periodo final estaba ya gobernando Mariano Rajoy. Vamos, que como millones y millones de españoles, yo creo que esa crisis nos golpeó a todo el mundo. Bien, pues en el PSOE esto lo miran mucho, lo del desempleo y no quieren que las cifras se vayan de Madrid, porque saben que eso genera malestar y que sobre todo la oposición y la prensa va a utilizar esas cifras contra ellos. El hecho es que hay gente que tiene realmente contratos temporales, que les contratan 4, 5, 6 meses al año, pero que pasa buena parte del año en paro. Esto creo que no es ningún secreto. Decirlo no es mentir, todo lo contrario. Es posible que al otro lado del objetivo haya 1, 2 o 30 que estén en esa situación que acabo de decir. Y ellos no es que la viven todo el año. Saben que van a trabajar 5, 6, 7 meses y que el resto lo van a pasar desempleados, pero estadísticamente se les va a considerar empleados fijos. Es decir, gente que está trabajando. Podríamos pensar, bueno, ¿qué más da? No, no da igual. Queremos que los datos de los que disponemos son datos adecuados. Podemos llamarlo como queramos, fijo discontinuo como nos dé la gana, pero es así. Eso de nuevo es un hecho. Y no son 55.000 como dice Yolanda Díaz, son unos cuantos más. Algo de nuevo que todos más o menos descontamos y que se han hecho algunos estudios y estimaciones, pero que el gobierno se niega a reconocer. El último lo ha hecho la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, más conocida como FEDEA. Los que seáis aficionados a la economía habréis oído y leído muchas cosas de FEDEA. Y han elaborado un informe, informe que salió el otro día, que analiza los problemas que tienen para, o que se tienen realmente, para cualquiera que se meta en esto, para contar el número exacto de fijos discontinuos que están inactivos, que están parados. Aunque no figuren como tal, pero que están parados, que están desempleados. Lo que se han encontrado es que esto se contabiliza de forma muy distinta. El Instituto Nacional de Estadística, el de Manzanera, tiene su propia contabilidad. La Seguridad Social tiene la suya propia también. El SEPE tiene también la suya propia. El SEPE depende del Ministerio de Trabajo y el INE depende del Ministerio de Economía. En el caso de los datos de la encuesta de población activa, la EPA, que es la que elabora el Instituto Nacional de Estadística, que son los que utilizó Yolanda Díaz, a pesar de que ella es la ministra de Trabajo y no la ministra de Economía, para reducir el total de fijos discontinuos inactivos a 55.000, la contabilidad es tan alambicada que consideran como fijos discontinuos, fijos discontinuos insisto, inactivos, a aquellos que con un empleo estacional, que tienen un empleo estacional, no trabajaron en la semana de referencia. Claro, así pueden hacer el truco que les venga a ellos, en gana. Es decir, que si realizan regularmente alguna tarea relacionada con su empleo, se califican como ocupados. A partir de ahí, insisto, esto es una encuesta, se pueden hacer infinidad de trampas, o no trampas voluntarias, pero que no nos da una imagen lo más fiel de la realidad. Si no lo hacen, pues pasan a ser parados o inactivos. De esta forma, un fijo discontinuo inactivo en una empresa puede ser clasificado como ocupado o como parado según cumpla con una serie de requisitos, una serie de criterios, mejor dicho, pues qué sé yo, como el vínculo que tenga con la empresa, como si está haciendo o no está haciendo búsqueda activa de empleo, si está disponible o no está disponible, en fin, que la cosa es realmente complicada. Los de FEDEA, y eso que son economistas y especializados en estos temas, se han tenido que dejar la piel y los ojos en sacar esto adelante. Ya sabéis, cosas de la estadística, que es una de las ciencias más complejas y más desesperantes que existen. Cuando conozcáis a un estadístico, quitaros la gorra o el gorro, lo que tengáis en la cabeza, porque merecen nuestra admiración. Ya digo, es una ciencia árida, compleja, de números, y en el que siempre estás manejando números que no tienen por qué estar contándote la verdad. De hecho, a menudo ni siquiera te la cuentan, pero tienes los números que tienes. Pero bueno, hay más, hay más. Las preguntas sobre por qué no han trabajado en la semana de referencia no se limitan a los asalariados, por lo que se desconoce su situación profesional y se desconoce también el empleo que dicen tener. Es decir, para que lo entendamos, que si la persona se clasifica como parado o inactivo, no podemos distinguir si es un autónomo, en mi caso, por ejemplo, si recibe una ayuda familiar, que podría suceder, si es miembro de una cooperativa, o si es, como decía al principio, un simple asalariado. Lo que sí sabemos es que los asalariados con contrato fijo discontinuo crecieron, y esto es lo que se deduce de ese estudio, crecieron en 270.000 personas entre los dos últimos trimestres de 2021 y 2023, hasta situarse en unas 650.000 personas, es decir, coincidiendo con la reforma laboral. Si se muestra la evolución de los inactivos, de las casi 124.000 personas, con un trabajo que no han trabajado ni una hora a la semana, por cuestiones estacionales, algo más de 64.000 se declararon como parados y exactamente 55.300 como inactivos. Y de ahí sacó Yolanda Díaz la cifra, la cifra de marras. Es decir, fue a buscar el dato, el resto que llaman en inglés cherry picking, escoger la cereza que más te interesa. Pues de ahí sacó el dato Yolanda Díaz que más le interesaba, 55.300. Están ustedes exagerando que son 55.000 personas para todos los que somos. Como vemos, la ministra ha preferido utilizar los datos incompletos del Instituto Nacional de Estadística, que depende de economía, como os decía antes, y no los del Servicio Estatal de Empleo, que el SEPE, que dependen directamente de su ministerio. Lo suyo, en un caso ministro de Trabajo, es que utilice los datos de su propio ministerio. Pero bueno, claro, pero los del INE le convenían más. Vamos, ¿qué hizo bueno Yolanda Díaz? Aquello que decía Mark Twain, no sé si lo conocéis, que decía que había tres clases de... tres tipos de mentiras. Estaban las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. Pero es un adagio que se repite muchas veces generalmente para desautorizar ciertas estadísticas. En este caso estaríamos en la... va más allá de la maldita mentira. Estaríamos en una estadística que se utiliza como fundamento para una mentira política. Pero claro, eso no quita para que nos preguntemos, y es lo suyo, al margen de las triquiñuelas, que nos preguntemos cuántos fijos discontinuos hay. No sé a vosotros, pero a mí me interesa saberlo. Y entiendo que a muchos de vosotros también. En el estudio de FDA se han puesto a ello. Claro, no se ha limitado a quejarse. Es que esto es imposible. Podrían haberlo dicho. O sea, miren, está todo tan confuso y embrollado que no hay manera de saberlo. No, evidentemente hay manera de saberlo. Otra cosa es que tengas el deseo de hacerlo y separe ese grano de la paja y no lo tengas. El gobierno obviamente no tiene el deseo de hacerlo. De hecho, si lo tuviesen, hubiese dado los datos, los mejores datos de los que dispusieses. Es decir, los más ajustados a la realidad, que es lo que ha buscado hacer FDA. Bien, pues han puesto con ello y han concluido que de un total de 1.400.000 trabajadores, es decir, casi 1.500.000 de este tipo de trabajadores de fijos discontinuos, que había al cierre de 2022, que es el último año que tenemos disponible, 730.000, creo que eran 731.000, se encontraban en activo. Eran fijos discontinuos en activo. Y 753.000 no tenían actividad. Si excluimos a aquellos inactivos que estaban trabajando en otros empleos, como os decía antes, puedes estar, trabajar durante el verano en un hotel y durante el invierno emplearte y dejar dinero aquí en el retiro. Puedes hacerlo y luego volver a tu puesto de trabajo en tu hotel en la costa. Bien, excluyendo a estos, a los que tienen otro empleo, en total, la cifra se sitúa en 518.000, 518.000 personas. 518.000 personas. Un poquito más de medio millón. Insisto, 518.000 personas frente a las 55.000 que dice Yolanda Díaz. No sé, que son 10 veces más. Es que es una barbaridad. Es que no, es que no. La ministra dice 55.000, pero después de haber escarbado bien en los datos y haber hecho la contabilidad bien hecha, resulta que son 76.000. Bueno, va, tira hacia abajo un poco por interés, pero tampoco anda tan desencaminada. Incluso me voy más lejos. El doble. Realmente no son 55.000, son 110.000. Bueno, vale. No ha ido al dato que más le interesa y lo ha recortado a la mitad. Ojo, sería preocupante, porque lo que esperas de un ministro de trabajo es que sea lo más sincero posible en el tratamiento de los datos, datos que elabora el propio Estado. Pero no, no, 10 veces más. Ella conoce el número de CDEA, claro, seguramente, y tiene asesores un montón a su servicio. Si todo lo que falta en la iniciativa privada, en las empresas privadas sobra en lo público. Ahí van sobrados de personal para todos. Seguramente se lo dirían. Ministra, ¿qué contabilidad quiero usted? Aquí tenemos una que sale medio millón. No, 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 que el farcimo de los mercados lo va a aprovechar. Dadme la más baja que podamos encontrar y dentro de la más baja que podamos encontrar que venga de una fuente de más o menos confianza. ¿Y qué más confianza que el Instituto Nacional de Estadística? Pero claro, si reconociesen esa cifra del medio millón de fijos discontinuos que son realmente parados, aparte que ya decir medio millón ya son palabras mayores, ya hay demasiados ceros por detrás, detrás del 5, tendrían que reconocer, o se les vendría abajo, mejor dicho, la fábula esa con la que andan desde hace un tiempo de que España va como una moto, que crece más que nadie. No importa que hace cuatro días que hemos recuperado la renta de antes de la pandemia, hemos ido a los últimos de Europa. Todo ese tipo de cifras no les interesa. Pero claro, les vendría, no, mira, hay más trabajo que nunca, ¿no veis? Esto no es como con Zapatero, que se fue el desempleo al veintitantos por ciento. Ah, los que van como una moto son ellos. Mintiendo, claro. Van como una moto mintiendo. Pero en fin, ya sabéis que la relación íntima que este gobierno tiene con la mentira es... No, pues es la misma que el avión alcohólico con el whisky. Seguramente, pues un reniegue de él en público. Bueno, el whisky no, por favor, ¿no? Yo de vez en cuando una copa y tal, pero muy poco. Pero luego en privado se baja una botella de whisky peleón cada tarde. Pues algo parecido tienen la relación que tienen con... La relación difícil. Bueno, relación íntima con la mentira y relación difícil con la verdad. Esta gente. No solo Pedro Sánchez, cuya relación con la mentira es tan íntima que son indistinguibles, sino todos sus ministros. En el momento en el que cualquier dato, el que sea, les incomoda o lo ocultan o se inventan uno. En este caso no se han inventado uno. Han ido a lo que decía Mark Twain. Bueno, después de las mentiras y las malditas mentiras tenemos la estadística. Bien, vayamos por ahí. En fin, pues nada, me da la impresión, ojo, estos son datos los que ha trabajado Fedea del año 2022. Es decir, que el 2023 seguramente la cosa ha ido a peor. Pero no sé si... Ellos eran conscientes, bueno, claro, lo eran, como os decía antes, pero que estas trampas tan burdas lo que no entiendo bien es como la gente o tanta gente ha colado y se sigue repitiendo de forma crítica la idea de que estamos ante las mejores cifras de desempleo de la historia de España, que siguen siendo altísimas en comparación con cualquier otro país, pero todavía lo puedes ver en debates televisivos, por la radio, incluso a veces en conversaciones privadas. Va siendo hora de que se baje un poquito el suflé. ¿Por qué no? Las cifras no son buenas y ojo, que todavía la cosa no ha dado lo peor de... Lo peor de sí, que esto puede empeorar. Se han metido en una locura de gasto, de deuda, nos lo están sacando a base de impuestos, pero, en fin, la capacidad de aguante que tiene el contribuyente es la que es. Pues nada, queridos, aquí al lado del... la estatua de Pérez Galdós, un canario muy madrileño. Termino ya este a la contra. Aquí creo que he hecho alguna a la contra hace ya un tiempo. En este mismo lugar. Lo que pasa es que creo que lo hice en el otro banco, en el de allí. Pero ese estaba ocupado cuando he llegado. Así que voy a terminar mi paseíto con la bicicleta y me voy para casa a terminar la contracrónica de mañana. Entre tanto, me despido de vosotros. Hasta el próximo a la contra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!